Operativos adelantados por las autoridades en la región se realizan luego de los constantes consejos de seguridad departamental de manera conjunta entre ejército, policía, fuerza aérea y la Fiscalía General de la Nación. Es de recordar que el Tolima, pese a que tiene 47 municipios, judicialmente se divide de la siguiente manera. Cuatro de ellos conforman la Metropolitana de Ibagué, 42 el Departamento de Policía Tolima y Flandes, que pertenece judicialmente al Departamento de Cundinamarca. Mediante diligencia de allanamiento, las autoridades en el Tolima han logrado la captura de más de un centenar de ciudadanos y el decomiso de armas, municiones, prendas militares, estupefacientes, pendones y stickers alusivos a grupos armados al margen de la ley en toda la región. Así lo confirman las mismas autoridades. Delitos de alto impacto como lo es la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes, llevando allanamientos, operaciones en conjunto de toda nuestra fuerza pública y capturas de peligrosos delincuentes que venían azotando el Departamento del Tolima. Que se mira de manera holística cómo está la criminalidad y atacamos todos los delitos, pero principalmente focalizamos el homicidio, la extorsión, el hurto. De acuerdo con lo informado por las autoridades, son grupos delictivos que presuntamente ejercen actividades ilegales en el Departamento del Tolima y especialmente en el área de la metropolitana de Ibagué. En el municipio de Ibagué hemos realizado una estrategia en la cual se utiliza la conjuntes, donde la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, hemos venido desarrollando una serie de operativos en los diferentes puntos, nosotros apoyando desde el tercer anillo de seguridad. Son muchos los procesos que adelantan las autoridades en el Departamento del Tolima, procesos de investigación articulados entre la SIJIN y la inteligencia de la Policía y el Ejército, con el fin de desarticular las bandas delincuenciales que ellos ya tienen plenamente identificadas. Municipios priorizados como el municipio de Onda, municipio de Espinal y el sur del Departamento del Tolima han sido lugares donde hemos llegado en contundencia con nuestra Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad. Según las mismas autoridades, han adoptado diversas estrategias para la judicialización de los responsables de hechos delictivos y así garantizar la seguridad de los habitantes del Tolima. Semanalmente se adelantan mesas de seguridad para evaluar el avance de las investigaciones y fijar nuevas acciones para desarrollar de manera coordinada con la comunidad. Desde Ibagué informó Fernando González para Enlace 13. ¡Suscríbete al canal!